Las muertes a manos de la policía. Este es un tema bastante, bastante serio. En la última semana hemos conocido otras dos muertes a manos de la policía y es especialmente flagrante teniendo en cuenta que supimos el veredicto a Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd. La supimos la semana pasada. Y el caso que estáis viendo en la imagen es el de Mario González y es un hombre en California que intentaron detenerlo, la policía del condado de Alameda. Y lo terminaron matando. Entonces voy a poner un vídeo de lo que pasó. No se ve nada especialmente grave, pero da cuenta de cómo se pone la cosa mal muy rápido. Aquí es cuando se encuentran a Mario, como decía antes, en el condado de Alameda. Se suponía que tenía estos carritos en los que llevaba botellas de alcohol. Botellas de alcohol con las cosas estas blancas que te suelen poner en las tiendas para que no los robes, para que pite cuando te las lleves. Entonces habían recibido la policía de Alameda dos llamadas de teléfono al 911 para quejarse de que había un hombre hispano borracho por la carretera y entonces la policía fue a ver qué es lo que pasaba. Y nada, pues el hombre estaba en un estado de embriaguez que si veis el vídeo yo creo que se ve bastante evidente que el hombre estaba ebrio. Y entonces empieza a hacer una conversación con la policía y llega un punto que le están pidiendo su identificación. Él está en prácticamente otro mundo. Y llega un punto en el que empiezan a intentar detenerlo. Él parece que se resiste un poco. Y aquí ya es cuando lo tiran al suelo. Y lo ponen boca abajo. O sea, no entiendo por qué hace falta todo esto, la verdad. O sea, no me cabe en la cabeza. Sinceramente. Esto se extiende a lo largo de cinco minutos. Estamos en el minuto 18. ¿Qué es? ¿Por qué? Creo que la hicimos mucho más aquí. ¿Por qué? Que pare de golpearles. Esta es una parte importante, le dice uno de los agentes al otro, le ponemos de lado y le dice el otro, no quiero perder lo que tengo, o sea, no quiero perder la posición que tengo ahora para agarrarlo en estos momentos. Esta parte del vídeo es bastante importante porque una de las cosas que dijeron los forenses y los expertos policiales durante el juicio por la muerte de George Floyd, en el caso que estaba siendo acusado de Eric Schoven, el ex agente de policía, decían que la llamada prone position, que es la posición boca abajo, puede ser un impedimento bastante importante para respirar. Entonces en este caso hay uno de los agentes que dice, oye, mira, vamos a intentar ponerlo de lado porque así de esa manera no nos arriesgamos. Y entonces el otro, como digo, le replica, no quiero perder lo que tengo, que es la posición de agarrarlo para que no se escape. Dice que, por favor, le dicen a Mario que deje de luchar con ellos, ¿no? Se ve que está resistiéndose. Este es algo importante, no tenemos peso sobre su pecho. Es decir, que no están presionándole desde arriba, como pasó en el caso de George Floyd, ¿no? Fijaos que tienen la rodilla sobre su brazo. ¿Veis que le va a poner la rodilla encima de la espalda y le dice no, no peso, no le pongas peso? ¿Y aquí es cuando se queda inconsciente y ya no responde? ¿Tiene un AFP en el camino? Sí. ¿Tiene un AFP? ¿Tiene un pulso? ¿Tiene un pulso? ¿Tiene un pulso? Bueno, el resto del vídeo os lo podéis imaginar, intentan reanimarlo y no funciona. Es que es increíble, o sea, es increíble. No entiendo por qué no se ha hecho viral, entiendo que porque no es negro, en este caso es hispano, pero se vuelve a demostrar que las prácticas policiales en este país son de locos. No sé si esto podría haber pasado en España, es una cosa que tengo pendiente, me gustaría mucho entrevistar a algún policía en España para que nos ayude a ver mejor un poco cómo sería la estrategia en este caso, ¿no? Para lidiar con una persona borracha o que se puede resistir en un primer momento, pero tenéis que pensar también que mueren mil personas al año a manos de la policía. Es decir, casos de estas características que veamos que se pierde una vida que no se debería haber perdido porque no es que alguien lleve un arma, no es alguien que parece que esté siendo una amenaza para nadie. Y aparte que estás viendo que la práctica policial parece que no es del todo correcta. Y aparte también, que esto es importante, que esté grabado, ¿vale? Porque en el caso de George Floyd estaba grabado gracias a la cámara aquella de esta chica joven que se puso a grabar con el móvil. Luego también había las cámaras corporales, ¿no? Pero si no se llega a hacer viral ese primer vídeo en el móvil, igual no tenemos a Derek Soben entre rejas como va a pasar ahora, ¿no? Este no es el único caso que esta semana está siendo bastante polémico. Yo creo que me parece que todos los ojos van a estar puestos, precisamente porque si es negro, en Elizabeth City, en North Carolina, a partir de... Bueno, llevan las cadenas generalistas, he estado bastante pendiente de CNN estos días. Han estado muy, muy, muy insistentes con el caso de Elizabeth City. Lo que ha pasado es que un hombre afroamericano de 42 años iba en el coche. No están demasiado esclarecidos los hechos, pero le dispararon varias veces. La policía le disparó varias veces. Parece que, según la autopsia independiente que ha pedido la familia, cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, que fue letal. Entonces, la familia y los abogados de la familia exigieron al departamento de policía de Elizabeth City que les mostraran las imágenes de la cámara corporal, de las llamadas bodycam, de los policías que habían intervenido en el tiroteo. Y les dejaron ver una cámara corporal y solo 20 segundos de vídeo. Según la policía, decían que la acción, lo que es el intercambio o la actuación policial en ese caso, el tiroteo, fueron 30 segundos. Entonces, como que no había que ver más. Pero les enseñan solo 20. Y les enseñan 20, la familia salió a quejarse, evidentemente, a decir, ¿por qué no nos enseñan más? Esto ha sido una ejecución. Queremos ver no solo la cámara corporal de la que solo nos habéis mostrado 20 segundos, sino más todavía. Así que lo que ha pasado es que ahora hay unas presiones tremendas para poder acceder a esa bodycam, a esas imágenes de la cámara. Y lo que ha ocurrido así de última hora, que un juez de Carolina del Norte ha denegado la moción de pedir las imágenes. Entonces, todavía no se pueden hacer públicas, lo cual es terrible. Y esto suma a algo que ya comenté la semana pasada, me parece que todo el tema de la violencia policial en Estados Unidos y de las muertes de afroamericanos o latinos a manos de la policía, también de blancos. Pero las muertes como injustas o los homicidios y asesinatos, como lo queramos llamar, hay un problema de transparencia muy heavy en este país. Y esa es una de las principales razones por las que luego no salen adelante sentencias contra policías. Entonces, en este caso es un ejemplo perfecto de la falta de transparencia por parte de los departamentos de policía locales o de las fiscalías. Y es increíble que no tengamos todavía el vídeo de este caso y que a la familia solo se le hayan enseñado 20 segundos. Es decir, ¿por qué solo le enseñas 20 segundos? Tiene que ser muy bestia el vídeo si de verdad están siendo tan resistentes a mostrar nada. Luego igual al final no, igual al final no es para tanto, era pues alguien que sacó un arma, no parece que sea el caso, pero como digo, muy pendientes de este nombre, Andrew Brown Jr. y de Mario González, porque solo hacen que sumar a estos casos que a priori parecen injusticias tan grandes contra la vida humana y contra los derechos civiles de estas personas. El FBI, que es la agencia federal, ya está investigando posible vulneración de los derechos civiles, en este caso de Andrew Brown Jr., por haberlo matado la policía. Así que me parece que con la presión mediática que está habiendo y presión gubernamental también por parte del gobierno federal y de las agencias federales como el FBI, no tardaremos demasiado tiempo en saber más detalles. Así que, como digo, los ojos en Elizabeth City en North Carolina.